¡Suscríbete! No le voy a dejar hablar Eh, bueno Pues eso, ahora estamos aquí Mechacando a todos, voy a utilizar la supercarga Porque sí, porque también que sí ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Mira, hemos ganado ¡Qué gracia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, claro! Que ha vuelto a empezar la misión porque ha entrado Otra persona y no le dejaban su jugar ¡Ah, claro! Bueno, pues así lo veréis entero toda la preparación y todo Vida por víctima, ahora ¡Hala! Ya está Es que iba a grabar Porque había otro mapa De estos, pero como ya estaba empezado Y estábamos en la última ronda y éramos casi Inmortales, nos la pasamos en dos En un minuto Menos de un minuto No dejamos salir a los enemigos Desde el principio, así que No hubo mucho problema Bueno, en esta yo, como os he empezado ya Pues no No sé si va a haber mucho problema o poco O va a haber problemas Pero bueno Vamos a intentar Pasarnos la prueba y Bueno, a ver qué sale Ahora Bien 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 Bien, empieza El médico todavía También es fácil de sobrevivir Si nos cae un heavy O un pyro o un militar Es fácil de sobrevivir Bueno, aquí hay un loco A ver cuando empieza la aparatidad La aparatidad Ahí empieza Vamos en banal El médico es un poco más aburrido que el heavy Porque es la mente curar, curar, curar Curar, 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 curar Pero algunas veces Tiene vida intenso Felicizante Tropícola Siempre el médico tiene que depender de un heavy Ya que él por sí mismo no va a ganar a nadie Pero yo voy a ir a lo loco Porque el heavy no viene No hay nada Uy, uy Pues al parecer vamos aquí mal Nos han destrozado la... Ah no, no lo han destrozado ¿Cómo puede ser eso? Pues no, no hay nada Este es un servidor bastante extraño Como podéis ver Es rarísimo Ya tienes la velocidad de supergar a tope Y todo eso Y va a estar ahí todo chetado Si fuera la oleada 2666 Que algunos servidores la tienen Es una oleada en la que te dan Mogollones de cosas Pero De la oleada Pero con esa oleada Es súper complicada Y algunos veces Que tengas todas las armas mejoradas al máximo No la das para eso Vamos a preparar por... Vamos a volver a empezar ¿Por qué? ¿Por qué tengo un equipo tan... Tan... ¡Vamos a una estación! ¡Ah! Esto ya está mejor Es más complicado Pero nos da más cosas Uy, nos ponen 10 oleadas Escudo antiproyectiles Y... Yo creo que... No No sé, esto Voy a ponerle más supercuración A ese Duración de supercarga No sé, pero... A ver, ahora ¿Cómo cura? ¡Ahora! ¿Cómo cura? ¡Ahora! Eso extraño Alalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Bueno Vamos a seguir por aquí ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi hermano? ¿Estará? ¿Estará? ¿Dónde está? Bueno Ya hemos aguantado dos rondas Supuestamente No sé... Ah, mira Se ha hecho scout Bueno Bueno, mi hermana sí se ha pedido para Santa Claus o linchero, como le llaméis Pues se ha pedido el dinero para Team Fortress Y se lo ha gastado todo en ropa para el scout Sí, bueno, ahí está Oh O sea que puedo cambiar desde aquí, ¿así? Oh, es súper extraño Ah, no, puedo ver todo lo que tiene Uh Oh ¿Tú qué tienes? A ver, rico Uh Si tiene lo mismo que yo ¿O soy yo? Chan, chan, chan No, no soy yo, creo Ah, mira, me puedo ver lo mío Y puedo aumentarme lo mío desde aquí Uh, esto está genial Esto nunca lo había visto, es con la F, eh Para los que no lo sepáis ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, mierda Scout, te quiero curar Te quiero curar Curar Ah 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 Ah, mierda Eh, detrás de atrás Hola Hay que revivir a alguien Uh Vamos Aquí no pasa ni Dios Cinco Cuatro Tres Y en cuanto explote a alguien Yo me gano todos sus puntos También Explótalo ya Ya está Ya está Ya está Se acabó Vaya Vaya mierda De mierda En serio Y yo que tengo que pasármelo con el médico Claro Bueno Vamos a pasarnos esto Curación Y esto Así Yo creo que así voy bien Oye, tan rápido recargo Soy el más rápido Bueno, no nos pasaremos todas las rondas Llevamos tres Voy a pasar unas Cinco Seis Seis rondas Así Aunque las perdamos Aunque las ganemos Bueno, yo soy el auto-subvice Bueno, entonces tendré que sobrevivir alguna Hasta que me pase una ronda Así Bien pasada Pues na Y en cuanto me la pase así una ronda Pues Ya Continuaré Con tres que yo jugué ¿Sí? Creo que sí No sé Tú Quiero curarte Si es que esas bombas son para sentar ¿No? ¿Lo sabías? Para mí que no sabe que esas bombas no hacen daño Pero bueno Ahí se queda ¿Cómo se puede matar a alguien? Esto no matan ni un hormiga Esto sí Eso no ¡Hurra! Y eso matan a... ¡Hurra! ¡Hurra! Bien Pues se lo acaba bastante rápido Hola Bucía dice que esto es complicado Hola Hola ¿Qué te importaste? Muere Muere ¿Qué cojones? Vale Es muy extraño Muy muy extraño Bueno, al menos ya podré hacerme un arma que yo quiero Sí La arma que yo quiero Hola Esto ya no nos lo pasamos Ni 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 por aquí Ahora Ay Eso pasa por complicar la ronda ¿Por qué? Hola Mira Oh, qué bonito I believe I can fly Ah, no No me peguen Estoy muy joven Ay, 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 ay Y por encima Se creerán que pueden ganar la ronda Vamos Esto ya No hay quien lo pase Bueno, sí Jugar unas seis rondas No vamos a sobrevivir Porque esto se han complicado toda la vida Y así Asesinatos y todo eso Ay Pero bueno Al menos para la siguiente ronda Tendremos un huevo de dinero Se nos acaba de suicidar a alguien Dios Gente que no entiende Bueno, aquí está mi hermano Poniendo bombas Yo creo que voy a fabricar objetos Yo creo que voy a fabricar objetos Voy a ir armas de clase aquí Me pondré la que he conseguido Porque esta no sirve para nada Es simplemente un arma más Normal De la vida Y ¿Dónde está el otro? Este Y ahora fabricar Y Ah, fabricar esta mujer No, vale Y ahora Me crearé Como se llama este El área que es sagrado No Tiene que tener algo muy fuerte No Y ahora fabricar Este me gusta Porque es con el que me fastidieron La otra vez Vale Está guay Venga, vamos Bueno Yo creo que con esto Ya mueren, eh Wally Wally Voy a darle a F4 Oh Oh Este grupo Solo lo conocí en Mario Kart Uno Ah, no No salta No salta A menos que salte No puedo volar Y si salta ¡Puedo volar! Bueno 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 Eh, yo no sé cómo activar eso La verdad Va Ah Atacar Matelo Wey Ah 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 Está revivido El Furumuski Va a ser el único Que va a sobrevivir aquí Eh Joder Furumuski Es su última oportunidad Furumuski Vamos ¿Alante la que? Furumuski no Se nos acabó Se nos acabó la gracia Hoy Hoy hay 4 partidas ¿No? Duran poco Pero hay 4 partidas Ay En serio ¿Por qué me sigo mejorando lo mismo? ¿Por qué no necesito mejorarlo? Eh Mira Se lleva Bueno Bombas Bombas Hermana Bombas 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 Se sorprende que juegue mi hermana al juego este Es porque le hace gracia y el scout le parece guapo No hay nada de que sorprenderse Que hay que esperar Que hay que esperar Que hay que esperar No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No Bueno, pues estas rondas son complicadas Voy cuatro Me quedan dos rondas para ganar Para poder ganar Si ganamos esta ronda O sea, ya, uff Si ganamos esta ronda Pues, eso Si no llegan hasta allí Si los paramos Vamos a ser invencibles Porque van a empeorar las rondas Pero nosotros vamos a mejorar O sea que Bombas, bombas fuera Explótalas Muy bien Bueno, bueno Va bien, va bien Ya, ya Explota, explota las bombas Explótalas 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 Bueno Que no aguanta ni Dios Voy a comprarme algo Ay, no me puedo comprar más Mientras muero se debería Un puntazo Poder comprarse cosas Eso estaría genial Joder Vamos a morir Sí, vamos a morir Joder Y el da que queda todavía Tanque no, tanque no, tanque no Tanque no Bueno, a mí me quedan 30 segundos Para reaparecer O sea que no voy a reaparecer Ya en el momento Oye Yo creo que habrá que defender más aquí atrás Yo creo que habrá que defender más aquí atrás Eh, eh, eh Defiende más aquí atrás Venga, defiende más aquí Eh, defiende más atrás Vamos Defiende Eh, bien, bien Defiende ahí Ahí, ahí Ahí Defiende No, porque Bueno, con los puertos también está bien Pon más Que son monstruos gigantes de estos Extraños Bueno El próximo sitio Sobreviviré con Demo Bueno No sé Me apetece No, 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 no No, no, no No, no, no Ay, el semidor no está mal del todo Te pregunto Si ha sido muy fácil La ronda La pone complicadísima Eh, que pone ya Mejora súper réplica Para cada personaje Está muy bien Bueno Otra vez Se ha comprado eso Y está ilusionada Los dos iguales Bueno, 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 bueno Cuando Le dé la gana a mi hermana De darle a F4 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 Dale F4 No, no 5 4 3 2 1 Bueno, bueno A ver si sobrevivimos Esta ronda Yo voy a ir Vamos, sobreviví Podemos Vamos Al ataque No, no, no No, no, no Y aquí Atacando a este De aquí Parquejito Vamos Al ataque Tú puedes Ataca Ataca ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha tenido miedo de morir? A la persona No verte fuerte Bueno Lo que hay aquí Lo que hay aquí A mí seguro que no me reviven Pero bueno Yo aquí esperando Otra vez Sigo vivo Muere tanque Venga Que no paremos la ronda Que no paremos la ronda Que no perdamos la ronda Que no perdamos la ronda Que no perdamos la ronda Vamos, vamos, vamos A poner A poner Bueno Esto es lo que se suele decir Ganamos la ronda Sí Pensé que nunca lo conseguiría Ajá Hemos ganado Esto es Esto es Magnífico 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 Es lo único que se me ocurre Bueno Chicos Y chicas Aquí Dejo el episodio De hoy Y no de mañana Porque si no No sería hoy Y bueno Pues voy a seguir Con el Mamber Shimmer Chin Yo voy a seguir jugando Eso evidentemente Pero bueno No voy a grabar Claro está Y Yo creo que Por aquí voy a dejar el vídeo Porque ya nos hemos pasado Una ronda Que no creo que sobrellevamos Mucho a esta Va a haber 45 médicos gigantes Un Demoman gigante 15 Pyros Con las llamas 19 Scouts Y 40 Militares Con misiles gordos O sea que Bueno Vamos a Intentar sobrevivir Esta ronda Y cuando termine Esta ronda Pues Dejo el vídeo Ganamos o perdamos Da igual Voy a dejar el vídeo Cuando termine esta ronda Y Bueno Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está ¿Dónde están? ¿Están? ¿Dónde hay gente? Ah aquí hay uno Parece mentira Somos 10 personas En el servidor Y no encuentro Ni uno Casi Bueno ya tengo la energía Ahora Un suicida Eh ¿Apareció de tres míos? ¿Cómo? Juhu Bueno Vamos a esperar Que esto sobrevivió Pero Esto es que no No creo que sobrevivió La verdad Bueno Hay que esperar Ole Ole Uy ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién está listo? Lol 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 Con esto me cargo a cualquiera Ah Uf Uf Este servidor Si que lo guardo En favoritos Bueno Eh ¿Por qué Pues ¿Por qué hemos puesto Lo de las navidades De Sentin Fortress Esto? Porque Ya Como habéis visto En el En el En el vídeo anterior Pues he puesto una anotación Diciendo que ya Tenía una razón Por la de que Dejaré el vídeo Entonces En la otra Que le llamé un poco tonto Porque le llamó tonto El esta Le pareció mal Pues entonces No lo voy a No No sé si lo voy a subir o no Si le parece que Que lo pueda subir o no Pues eso Espero que sepáis Que no Que era porque Decía cosas sin sentido Y pensó que Ya sabía eso Que había venido Un amigo a su casa Y quería Mostrarle más Como era el Team Fortress Entonces No No creo que Que sea una cosa Muy mala Pero Ahí anda Mierda Uf Tenía una cosa en la cabeza Y que extraño Oh 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 Bueno Y que Le quería enseñar más Del Team Fortress Pero bueno Como no me lo dijo Pues no me va a interés Y bueno Pues Por eso no lo dijo Y como decía Cosas sin sentido Como Es lo que quiero para grabar Y no sé qué Y era mi primer vídeo Que intentaba grabar con él Y nada más O sea Cosas sin sentido Por decirme un poco tonto Pero no En una forma Que no se Que no entiende Que no se entiende Como Lo que quiere decir Entonces Pues No sé si le va a gustar Que suba ese vídeo O no Pero bueno No es que sea nada tonto El tío Es bastante inteligente Lo único que Algunas veces No pide y mire en casa Y eso es Ahora voy a seguir Con el Uf Y Parece que nadie Me quiere sobrevivir Aquí Estamos viendo Aquí Vamos a verlo Desde un solo personaje A ver Como va Hombre Pues parece Que va Ahí Una guerra Es como Ya nada Bueno Aquí está mi hermana Vamos a ver La lista De mi hermana Bueno No sabe Que no tiene Que colocar la bomba Bueno Sí Seguramente No sabrá Pero bueno Bien Ya estamos Uy Me voy a mejorar Aquí cosas Este arma Uuu En esto voy Buah Es que tengo aquí Armas A doble mejor Vida por víctima Uuu Voy a ser una máquina Aquí de matar Máquina de matar Uuu Soy una máquina Buah Oh Oh No 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Médico Inútil Sí Uy ¿Cómo voy con tu dinero? Da un poco lento Este Mierda Matazo Bueno Le he clavado Estos salticos Bien Bueno Pues aquí vamos Nosotros Viene Oh Me ha matado Porque Ah Bien Me han llenado Curado Estoy Curado ¿Dónde está? Juntos Bien ¿Dónde están los botes? Olé 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 Y Vamos al ataque Bueno Pues es un médico atacado Este servidor está genial Os intentaré dejar la IP en la descripción Que estará Este servidor está muy muy bien De verdad No Grabaré un video Un saludo Con el amigo ese Si quiere De un servidor En el que tienes El servidor que mencioné En el otro vídeo Que era un servidor con trucos Todo tipo de trucos En esas Y bueno, ya nos hemos pasado la ronda Hemos ganado, bueno, yo voy a seguir jugando Y tal, darle a like Suscribiros, comentar Y bueno Pues esto es todo Esto ha sido todo Y hasta otra